Bueno Gerardo, nuevamente La Valleja está en una final del interior, eso refleja el trabajo que viene realizando los últimos años, ¿no? Más bien refleja un grupo de jugadores, una generación de jugadores que a pesar de muchas dificultades que tiene el fútbol de Minas, cuando se pone la camiseta de La Valleja, tiene ese coraje y esa gana de salir adelante. Reunimos 20, 25 jugadores durante este proceso que algunos han quedado afuera, otros continúan. Creo que el gran mérito a esa banda que se armó de jugadores, te vuelvo a decir, con mucho coraje, con mucha calidad y que no dan nada por perdido y capaz que esto es un pequeño premio de jugar otra final. Ha sido un camino duro para llegar a esta final, que ha sido un camino duro para llegar a esta final. Le decíamos a Germán recién que los primeros tres partidos los comenzaron perdiendo, ¿no? Partido duro, un camino duro y un camino que nadie, nadie creía que podíamos estar en estas instancias. De afuera, la gente de afuera capaz que no creía. Uno siempre cree que el jugador de La Valleja y este grupo especialmente puede dar un poco más. Lo dio, nos dieron un poco de vida y bueno, acá estamos. Ahora se viene la final, ¿salto o florida? Y cualquiera de los dos son terribles. Terrible, no tengo nada para decir, salvo que nos vamos a enfrentar a cualquiera de los dos, va a ser un gran rival. Saliste campeón del interior con la selección de La Valleja como jugador en el año 92 y ahora vas por el campeonato del interior como técnico. Imagino que te genera una sensación especial, una sensación linda, ¿no? Y a esta altura perdimos la final del 2018 en Durazno contra un cuadrazo muy merecido de lo de Durazno. El año pasado todavía me queda el recuerdo de estar aplaudiendo en nuestro estadio a San José, un brillante campeón del interior. Este, ojalá se nos dé, este, sería un título lindo para retirarme del fútbol de selecciones y poder ir con mi boina y mi termo de mate a tomar unos mates. Los amigos siempre van a tener la cena paga allá en el pueblo. ¿A quién le dedica la clasificación? A mi familia, este, la verdad, siempre mandando un mensaje a mi señora, a mis hijos, este, fundamentalmente a la familia de todos los jugadores que hoy la integran y decirle a, déjame 30 segundos o 15, decirle a algunos jugadores con nombre de apellido que esto que sucede hoy en el fútbol de mina, que lo que están defendiendo estos jugadores fue porque un día ellos también creyeron que es Ricky Queiro, Pablito Muniz, Nani Pérez, este, Mario Morín, Manuel Abreu, unos viejitos que lo, siempre que cada vez que voy a una guerra sé que adentro de la cancha me defendieron, afuera de la cancha me defienden, ojalá podamos tener este triunfo que también es de ellos por haber creído siempre. Gracias Gerardo, felicitaciones. Abrazo grande para todos. La palabra de Gerardo Cano, el técnico de la selección de La Valleja.